El Fede Russo, la Zandonga y quedan un par de orquestitas más Por ustedes y muchas gracias por estar, Carlitos Charly Sosa y su banda Y las palmas arriba Hasta que no vean todas las palmas arriba no arranco nada Quiero todas, 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 todas Hay hinchas de nacionales de noche de hoy Hinchas de pelear Y los hinchas del vínculo que se mejoren En todas las palmas arriba Arranca, suena, dice Y esa Apecharle, pop Mira que rico Ven a ser el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Y así nos queremos las mamitas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si contigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Los regrinos de meter en un pacto Y fluido y solo siempre le digo algo El boom boom que me lleva a ese fuego de sirena Camila que no creo contratos Y siempre que se va a regresar Y feliz es lo cual No me importa el herido Todos nosotros sí No me dejamos el cual Y siempre que se va a regresar Y feliz es lo cual No me importa el herido Somos tal Y si conmigo te quedas Yo no te quedas Y tu vas Te ha grabado el cual Y si conmigo te quedas Ven en elanco, vas sempre, vamos siempre, ven e seros cuatro Yo te acepto el trato y los hayan otro rato Los hayan otro rato Los hayan otro rato Y los hayan otro rato Y las palmas salen Y la palma salen A la gente desolentará ¡A la gente de hoy! ¡Pando con las palmas salen! ¡Qué rico! ¡Qué la leche, mi mamá! ¡Soy! ¡Ahora sí, que siempre lo haces, amigo! ¡Lo canto a todos los grupos! ¡Sí! ¡Ahora sí, que siempre lo haces! ¡Ahora sí, que ha ganado el cuadro! ¡Viste que la broma se ha cerrado! ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz y felices los cuatro! ¡Yo te acepto el trato! ¡Y lo hacemos otro rato! 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 ¡Y la cual no salió! ¡Qué ha hecho el libro! ¡Qué rico! ¡Ahora sí, que siempre lo haces! ¡Ahora sí, que siempre lo haces! ¡Momento de clásico! Los que están sentados acá no tienen cara de pararse ¿Y por qué no se paran? ¡Párense los que quieran pararse, bailar, no hay aroma! ¡Estamos en una fiesta! ¡Esto es la fiesta de la música tropical! ¡Acá donde se ve que estamos todos unidos! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Ta, ta, ta! ¡Bien! ¡Bien, los cenarios, malas! ¡Bien! ¡Dice! ¡Toda la palmas arriba y arriba! ¡Toda la palmas arriba y arriba! ¡Mueva, mueva, mueva, mi gente! La bonita salió así, la bonita salió así, así Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música pico, yo no sabía ponerse a bailar Pero cuando se la baila, con dos piedras que mueva las caderas Y de fe la piel marana, porque ella lo baila así A Cachorrito, a Cachorrito, a Cachorrito, a ella le gusta a Cachorrito A Cachorrito, a Cachorrito, a Cachorrito, a Cachorrito y a ella lo baila así A ella le gusta cuando baila Cachorrito, porque penea, penea la colita Y no para de bailar a Cachorrito, a ella le gusta cuando baila Cachorrito Porque penea, penea la colita Y no para de bailar y no veo las palmas arriba de todos Tenía razones Jesús, me alzo, me alzo Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Vamos así, así Como dice Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música y el tipo No se trata de ponerse a bailar Pero cuando suena bailar Todos quieren que mueva las caminas Y después en la plaza y para que ella lo baila así A Cachorrito, a Cachorrito, a Cachorrito A ella le gusta a Cachorrito, a Cachorrito, a Cachorrito A Cachorrito, a Cachorrito y a ella lo baila así A Cachorrito, a ella le gusta cuando baila Cachorrito Porque penea, penea la colita Y no para de bailar a Cachorrito A ella le gusta cuando baila Cachorrito Porque penea, penea la colita Y no para de bailar y las almas de todos arriba En un ratito se viene Fede Russo En un ratito se viene Majo En un ratito se viene la Sandonga Hay una torta de banda para tocar Si me olvido alguna, perdón Quiero ganar las palmas todas, todas Así andamos, por eso andamos así Para que entren todas las bandas ¿Viste? El último tema No el último, este es el penúltimo Ya sacamos uno nuevo A las almas del penúltimo ¿Ven? ¿Ven? Regálame un beso Regálame un momento Por ahora yo no canto ninguna canción que se llame Regálame un momento Yo canto esta que se llama Como tú Escuchá, escuchá No te pongas loca No te pongas loca Se llama Como tú en la canción Regálame un momento Solo para traer Ya sé no me conoces Vine a presentarme Chalo y Sosa, buenas noches Te vi, no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo Ninguno, pero sé qué pasó Estoy alucinando por tu amor Lo que ha salido Es todo el sueño Despierdome a dos suspiros De alegría la luz En este lugar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Rosita preciosa Quiero por las manitas arriba Y que sea como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa que traerá Tu mano, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Con el beso de tu boca Que te juro sin duda Estaría mi vida No hágame ser verde que me sigo en el amor Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Me juro que no sé qué me pasó, me estoy ensinando por favor No hayas sentido, es donde sueño despierto, me abro sus pinos Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, me manda conmigo Que se escuche, dice, dígese Porque no tengo que enamorar, porque se dice que te ha dado menos tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida Oh, 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 oh Ehhh Oh, 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 oh oh Ya no me mataron que tú, ya solo te lo v balancing según tú Que no veo eso, y no se acaba de salir Ya, 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 ya no hay de любовances Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cositas preciosa Tendría ser un ropa de conmigo Y que sea como tú Porque no soy lo que enamora Que no te haré esa cantada Toma los tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no eres otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda Estaría mi vida Toma los tu pelo, tu cara bonita Bien ahí, bien ahí, bien ahí Bueno, vamos a hacer la otra vez El mismo festival acá Después lo hicimos en el Montevideo Tropical también Saquen todo el mundo los celulares para arriba Todo el mundo con los celulares para arriba Con la lucecita para arriba, dale, dale Y a mover las manos así con los celulares Dale, 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 dale Allá en el fondo que está más oscuro Se nota mucho más, dale, dale, dale Todo el mundo con los celulares arriba Dale, que nos vamos, dale, dale Y el que no tenga celulares hace falta Cha, 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 cha Dale, mandan celulares ahí Si todos tenemos un celular Dejate de joder Sacá el celular de asesino A romper las bolas, dale Bien ahí, bien ahí, bien ahí Un saludo para Mabel Dice que hay un saludo para Mabel Va a querer que yo mande 200 Un saludo La Madrid nos arriba ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Sonó la cámara Y el fin es que nada ¡Llega a ver! No respiro El traje Lujuria Salvaje Bajo mi piel Y Dios Puso la pensada Fue para morir ¡Ay, loco! ¡Llega a morazadito! ¡Llega a morazadito! ¡Llega a morazadito! Llegó la fiesta Con su boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Y la vidita De la marea La picadita ¡Ay, mamá! ¡La morbita! 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 ¡Y no escucho la espalda! ¡Llega a morir ¡La morbita! Y entre parques y el mar y el mar Ay Dios Tu sonrisa en su norte para morder Ay Dios, de mi amor a salir Hola Glamar Amigo, ustedes de fuerte como dicen Hola La marrita, la marrita, la marrita La marrita, la marrita, la marrita Y el que no hace palmas es una marrita La marrita, la marrita, la marrita La marrita, la marrita, la marrita